En repetidas ocasiones ciudadanos preguntan si es peligroso o no la quema de gas en Poza Rica, procedente del complejo procesador de gas, misma que provoca temor ante la estela de humo y grandes flamas, ya sea desde la mañana, tarde o noche, que si es tóxico o no. La respuesta es la misma, no se sabrá hasta que comience a operar la unidad de monitoreo ambiental. Además, que en sus comunicados Pemex sigue afirmando que son quemas de gas controladas y que no existe peligro para la población. Para Nuno TV, Jorge Hernández. Para Nuno TV, Jorge Hernández.